Sí señores, la mega fórmula para el uso del punto y coma porque sé que esta es de las dudas más frecuentes y se nos dificulta un poco o mucho usar el punto y coma y otros signos de puntuación. Hoy les voy a enseñar técnicas, estrategias, fórmulas, como le quieran llamar, sobre el punto y coma. Vamos a ver. Bueno, lo primero que hay que decir es que el punto y coma es un signo de puntuación que indica una pausa mayor a la de la coma pero menor a la del punto. Esto quiere decir que cuando nosotros pronunciamos o hacemos la entonación cuando hay un punto y coma es como si hubiéramos terminado la oración. La entonación de punto y coma es como si hiciéramos entonación de punto. Por ejemplo, fuimos de vacaciones durante 15 días, sin embargo, llovió mucho. Fijémonos en la entonación cuando digo, fuimos de vacaciones durante 15 días. Yo no dije días, dije días. Fuimos de vacaciones durante 15 días, punto y coma. Sin embargo, coma, llovió mucho. Esto solamente para explicar la entonación. Cuando hay un punto y coma se lee como punto. Así que ahí les va la primera fórmula del uso del punto y coma. Y esto tiene que ver con la entonación. Cuando hay oraciones sintácticamente independientes, es decir, una puede existir sin la otra, la vamos a separar con un punto y coma. Por ejemplo, era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Tenemos entonces dos oraciones sintácticamente independientes. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Tiene sentido y es una oración sintácticamente independiente. Y la otra oración hubo que establecer turnos. Como en toda esta expresión se requieren de las dos oraciones para indicar una acción, se está utilizando dos oraciones sintácticamente independientes, pero las separo por punto y coma. Además, porque la entonación así lo exige. Leámosla nuevamente. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Fíjense que cuando decimos noche no decimos toda la noche, sino que decimos toda la noche. Hubo que establecer turnos. Entonces, este punto y coma me está separando. Dos oraciones que sintácticamente son independientes, pero no las puedo separar por punto seguido ni punto y aparte porque sí se refieren a una misma situación. Otro ejemplo podría ser, todo el mundo a casa. Ya no hay nada más que hacer. Estamos diciendo que se pueden ir y ya no hay nada más que hacer. Hay dos oraciones también sintácticamente independientes. Una, todo el mundo a casa. Dos, ya no hay nada más que hacer. Pero toda se refiere a una misma situación. Entonces voy a separar estas dos oraciones sintácticamente independientes por punto y coma. Y la entonación así lo dice. Segunda fórmula. Vamos a usar punto y coma cuando hay una enumeración de elementos, pero que esta enumeración también requiere del uso de comas. Nos enseñaron en la primaria que separamos por comas una enumeración, ¿cierto? Por ejemplo, comiperas, bananos, fresas y manzanas. Esto lo separo por comas. Pero resulta que hay oraciones que incluye comas como esta enumeración, pero también necesito separarlas de otras. Vamos a ver estas oraciones complejas. Cada grupo irá por un lado diferente. Dos puntos. El primero por la izquierda. El primero coma por la izquierda. Fijémonos aquí el énfasis que hago en el primero. Esta entonación es diferente al del punto y coma. El primero por la izquierda. El segundo por la derecha. El tercero de frente. Aquí lo que observamos es una enumeración de acciones que incluye además algunos sujetos. Entonces necesito usar los puntos y comas y las comas. Tercera fórmula del punto y coma. Vamos a usar punto y coma cuando usamos las expresiones pero, más, sin tilde, como una conjunción o como un conector. O aunque. Por ejemplo, No vivió mucho tiempo en aquella ciudad tan lejana, pero mientras estuvo allí disfrutó de todo lo que le ofrecía. Vamos a releer este ejemplo. No vivió mucho tiempo en aquella ciudad tan lejana, punto y coma, y la entonación baja como un punto, pero, coma, Mientras estuvo allí, coma, disfrutó de todo lo que le ofrecía. Una técnica que siempre he enseñado para usar el punto y coma, la coma o los signos de puntuación, es tener la conciencia de su sonido o entonación. Si nosotros logramos al leer, hacer la entonación del punto y coma, como si fuese un punto, y el de la coma como una curvita, entonces se nos va a facilitar también redactar y usar los signos de puntuación. Ahora, con el ejemplo anterior no quiere decir que no debamos usar punto y seguido. Si la oración es extensa o si se va a continuar en el mismo párrafo y usted quiere usar punto y seguido en lugar de punto y coma, también es correcto usar acá el punto y seguido porque la entonación es la misma. Siguiente fórmula del punto y coma, porque siempre me han preguntado si una lista o cada uno de los elementos de una lista empieza con mayúscula, con minúscula y cómo se separan. Aquí va la siguiente fórmula. Se pone punto y coma en cada uno de los elementos de una lista o relación escrita en líneas independientes cuando estos presentan cierta complejidad y se inician con minúscula. El último miembro de la numeración se cierra con punto. Veamos este ejemplo. Voy a poner como ejemplo conjugaciones en español. Dos puntos. Guión. Verbos terminados en ART. Primera conjugación. Siguiente elemento del listado. Verbos terminados en ERT. Segunda conjugación. Siguiente elemento de esta lista. Verbos terminados en IR. Tercera conjugación. Observamos que en cada uno de los elementos de esta lista la separación se da por un punto y coma. ¿Por qué? Porque resulta que lo que quiere decir esto es que viene otro elemento que aunque esté separado por un guión porque es un listado, tiene una relación con los demás elementos, pero lo separo por punto y coma. Ahora vamos a leer a ver si la entonación nos da como el punto y coma que les acabé de decir. Conjugaciones en español. Verbos terminados en ART. Primera conjugación. Verbos terminados en ERT. Segunda conjugación. Verbos terminados en IRT. Tercera conjugación. Y terminamos este listado con punto porque aquí sí se termina este listado. Ponemos punto y coma para separar cada uno de los elementos, pero en el último ponemos punto. Veamos otro ejemplo de este estilo. Para la obra de teatro debemos comprar el siguiente maquillaje. Los elementos de este listado los escribimos con minúscula porque es como si los escribiéramos en prosa, seguidito en la página. Lo que pasa es que para organización o para estructurar mejor la información lo ponemos en listado. Ahora ustedes me han preguntado si después de un signo de puntuación puede ir punto y coma. Por ejemplo, después del signo de interrogación, ¿se puede poner punto y coma? Después del signo de admiración, después de los puntos suspensivos, pues la respuesta es sí. Se puede poner punto y coma después de un signo de puntuación, pero, 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 excepto después de la coma, después del punto o después de los dos puntos, no vamos a poner punto y coma. Ahora, si vamos a usar punto y coma después de haber cerrado paréntesis, después de haber cerrado interrogación, admiración o puntos suspensivos, ese signo de puntuación debe ir pegadito de ese otro signo y lo que viene a continuación se escribe con minúscula, a no ser que lo que venga sea un nombre propio o algo que requiera del uso de la mayúscula. De resto, con minúscula. Veamos un ejemplo. Dijo que no lo haría ni loco, pero al final nos ayudó. Fijémonos que después del cierre de comillas está el punto y coma y continuamos con minúscula. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, mañana traerán la mesa, las sillas, los cuadros, puntos suspensivos, punto y coma. Entonces, sí parecerá una casa. Nuevamente, el punto y coma va pegadito de los puntos suspensivos y lo que viene a continuación con minúscula. Y siguiente fórmula. Cuando usamos punto y coma enseguida de una abreviatura, debemos conservar el punto de la abreviatura y enseguida ponemos punto y coma. Es el único caso en el que vamos a poner punto y coma enseguida del punto, porque el punto pertenezca a la abreviatura. Veamos el siguiente ejemplo. Trabajó durante un tiempo con el doctor, punto y coma. Años después, fundó su propia compañía. Fijémonos que está el punto de la abreviatura de doctor, pero enseguida punto y coma para continuar la oración. Y este sería el único caso en el que usamos el punto y coma después del punto. Recordemos si el punto pertenece a la abreviatura. Recordemos entonces que una de las técnicas o la mejor técnica para encontrar cuándo usar punto y coma y cuándo usar coma es con la entonación, siendo conscientes de cómo suena. Eso por un lado. Y segundo, pues con todas las fórmulas que les acabo de dar. Déjenme en los comentarios un ejemplo usando punto y coma y yo los voy a estar leyendo. Y por supuesto, no olviden suscribirse. Chao, chao. Chao. Chao.